Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este artista que convierte la chatarra de vehículos en bosques se llama Dan Rouglins y bueno, como se llama Dan Rouglins convierte vehículos abandonados en imponentes esculturas que toman una nueva idea al convertirse en bosques de chapa oxidada y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Dan Rouglins es un artista británico nacido en el año 1979 que siente una especial fascinación por los vehículos y maquinaria abandonada y la capacidad de la naturaleza para soportar el ataque a los seres humanos esta combinación fue su inspiración para crear la visión de un mundo en donde el impacto del hombre está siendo contrarrestado por la naturaleza sus trabajos son una perfecta fusión de metal y juego de luz que el mismísimo Rouglins consigue a través de un concienzudo y meticuloso uso de instrumentos tan poco artísticos como sierra de mano o un cortador de plasma con estas herramientas industriales consigue crear sus impactantes esculturas desde una avioneta a varias máquinas rescatadas de un desguace entre sus trabajos se encuentra una Citroën C15 titulada Dier Exal que como sabemos es la Citroën Berlingo o como se le conoce acá en Chile una Ford Transit denominada Nature Delivers o un Volkswagen Golf llamado Joyride a base de recortes que crean siluetas sorprendentes en las que la luz dibuja unos espectaculares bosques también realiza trabajos en formato pequeño a partir de antiguos y carteles publicitarios todos ellos hechos de metal una de sus últimas creaciones es Future Returns que se trata de un camión cisterna marca DAF que fue utilizado para el transporte de combustible y que se presentó en una imponente instalación Don Loomis se inspiró en la industria pesada y la compleja relación que los seres humanos se tiene con la producción industrial y los combustibles fósiles para mostrar esta relación este camión cisterna completamente recortado domina el espacio como si estuviera en una isla rodeado de tierra y manchas oscuras que refleja la omnipresencia del petróleo en estas vidas bueno, Future Returns es una de las obras de mayor formato del artista con nada menos que con un largo que tiene 10,5 metros como ancho tiene 2,59 metros y como alto 3,6 metros por lo que necesitó un espacio bastante especial para su exhibición una antigua iglesia una antigua iglesia del siglo del siglo XIX en North Lincolnshire precisamente en la ciudad británica Scantorpe ahora convertida en un centro de arte visuales este llamativo espacio permite centrar toda la atención en la espectacular creación de Rulings y su simbología y bueno esto es lo que afirma el mismísimo artista en los últimos años me obsesioné con las herramientas viejas chatarra, el óxido y la corrosión me gusta el hecho de que los metales se consideren indestructibles y se utilizan para la construcción de estructuras carrocería de coches casco de barcos y las herramientas utilizadas para casi todas las cosas sin embargo el óxido sirve para recordarnos que todo es temporal como las malas hierbas que crecen en las grietas de un coche abandonado todos nos recuerdan que la tierra está reclamando lo que le hemos arrebatado y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!